Primera etapa de colocación de las Islas Ambientales. ¿Dónde va a ser el recorrido para que la gente pueda ir a llevar sus reciclos? Sí, las primeras 20 han sido colocadas por Avenida Constitución, ahora en Bunge, y todo lo que es el camino entre Pinamar y Valeria del Mar, por la UAD y demás, en ese trayecto que la gente transita mucho y quizás si estás en Valeria lo tomás una vez al día, entonces estamos buscando hoy simplificar un poco la logística de recolección, porque nosotros estamos en el armado de eso puntualmente. Nuestro compromiso es con el municipio de colocar las 60 islas en el transcurso de los 90 días, ya llevamos colocadas las primeras 20, los próximos 30 días van a estar colocadas las primeras 40, y en los próximos, entre los 60 y 90 días van a estar terminadas por lo menos la totalidad que tenemos pactado. ¿Hay gente que todavía en estas Islas tira cosas que no tiene que tirar? Sí, por ahí las que están en el sector del centro y demás se usan mucho para la comida que sobra, o la comida rápida que se compra en los lugares de acá. La gente entiende que por ahí un vaso de gaseosa es de cartón o algo por el estilo, y lo deposita con parte de la gaseosa dentro del cesto, porque eso hace que contamine por ahí el resto de los elementos que fueron tirados con conciencia y limpios y demás. Pero sí, por eso por ahí las islas las van a encontrar un poquito adentro, o no de muy fácil acceso en la vereda puntualmente, porque hay mucha gente que no tiene conciencia al respecto y por ahí tira cosas que contaminan al resto de las cosas limpias. Para que la gente se pueda informar más acerca de todo esto, ¿dónde se puede dirigir? Estamos detrás de caballería, o puede entrar a una página que tenemos en Facebook, que es Reciclando Conciencia, o mandarnos un mail a reciclandoconciencia.com.ar, o al teléfono 516880, es el teléfono de la cooperativa. ¿En las escuelas se están haciendo charlas? ¿Tienen previsto hacer esto? Tenemos previsto, estamos planificando las charlas en las escuelas, como tenemos pactado con el municipio, se va a realizar una charla por escuela y jardín, así que esperamos poder cumplir con eso, así que estamos armando ahí con los promotores para dar la charla y ver bien bien lo que hacemos, para que sea beneficioso en su contenido. ¡Gracias!